Esta es una historia muy triste de una señora que siempre que lavaba la ropa llovía y cuando le daba pereza lavar ropa porque estaba lloviendo mucho ese día hacía tremendo solazo y si lavaba la ropa la carrera ahí mismo comenzaba a llover entonces ella miraba para donde la vecina y la vecina le pasaba todo lo contrario cuando sacaba la ropa hacía que solazos tan tremendos y cuando no sacaba la ropa ese día llovía todo el día ella decía pero ella cómo era para adivinar cuándo va a ser sol y cuándo va a llover yo le voy a preguntar a ver y se le fue oiga vecina usted cómo hace para adivinar pues cuándo va a ser sol y cuándo va a llover no mija a las 6 de la mañana cuando yo me despierto descubijo a mi marido entonces si él lo tiene para el lado izquierdo ese día va a ser sol entonces me pongo a lavar ropa a la carrera a la carrera y por eso ese día hace bonito sol buen bonito día y cuando él lo tiene para el otro lado entonces yo sé que no puedo lavar ropa porque ese día va a llover todo el día ay vecina cómo así yo tengo que mirar al esposo mío y en caso de que él lo tenga hacia arriba que a no cuando él lo tiene hacia arriba hay una buena en la casa mmm ¡Mmmmm!